Y de regreso, un éxito más, del magnífico Rojas. Ayán y Jepsi, baila, goza, baila, goza. Y esto es para que lo bailen, con el internacional, el venido tornado, Enrique Álvaro y Alexander Godínez, Ayán y Benjo. Y el organismo. Pa' que lo bailen, el magnífico Boncho Pérez, y su princesita, Alessandra, el venusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!